Estamos con Facundo Moyano. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Bueno, para unirlo a lo que acabo de comentar recién, ¿vos pensás que del otro lado, en el gobierno de Macri, está tan al extremo que puede generar unión entre actores políticos? Son todos peronistas, al fin y al cabo, que hasta hace poco estaban separados. Como dicen que dijo Cristina, nos podemos unir con Moyano, que nos llevamos mal para enfrentar a algo tan duro. La verdad es que eso lo veo difícil, porque si bien se reivindica cada uno como peronista, si hacemos un repaso de la historia reciente, fue justamente la expresidenta la que dividió la CGT. Entonces es muy difícil. Yo escuchaba el discurso de la unidad. Estamos de acuerdo con que el gobierno elige de enemigo al sindicalismo y pretende dividirlo, fragmentarlo, y encima se muestra con un dirigente como Venegas, que creo que es la peor expresión del sindicalismo, solamente por mirar a los trabajadores que representa, solamente por mirar cómo es la lógica de elección de la UATRE, con democracia indirecta, representando a casi un millón de trabajadores, y teniendo una elección con 700 delegados congresales, con más de un 55% de informalidad laboral, con trabajo esclavo, con trabajo infantil, pero más allá de eso, creo que después en términos de alianzas políticas o de agrupar al peronismo, yo esa posibilidad la veo muy difícil. ¿Qué pasa con el Frente Renovador, con este encontronazo tan fuerte entre un gobierno que te puede no gustar, pero hay que reconocer que es muy potente, y una Cristina que claramente se está recuperando, lo dicen todas las encuestas? Sí, bueno, esa es la realidad política, veremos qué pasa a las elecciones. Yo creo que lo de la polarización es un dato cierto, lo de la posibilidad de la candidatura de Cristina, bueno, es algo que tendrá que analizar el Frente para la Victoria, veremos qué se resuelve, por supuesto que eso tiene una implicancia en las posturas no políticas, pero sí electorales que adopte el Frente Renovador, que bueno, ha elegido un camino donde tiene dificultades, pero también tiene una opción que es abordar desde las problemáticas reales que existen y no meterse en el fuego de la polarización y de la grieta que sirve tanto al gobierno que pretende de alguna manera ponerse de enemigo a todo el peronismo, por eso yo miro la foto de ganancias, cuando todo el arco opositor sacó de ganancias y claramente la estrategia del gobierno es decir, todo esto es peronismo y polarizo con esto, y bueno, y en ese sentido también nosotros quedamos de alguna manera desde el Frente Renovador en esa situación, pero bueno, es una decisión, es una elección y nosotros optamos por esto, veremos qué elección hacemos. Bueno, cuando uno ve o analiza lo que dicen los espacios políticos, hay dos opciones vinculadas al Frente Renovador, una, o capitaliza el descontento de la despolarización, que el Estado y el kirchnerismo, el Estado y en palabras del gobierno, el pasado, se estén matando por un botín, poniéndolo en términos los más defectuosos posibles, y que eso lo capitaliza el Frente Renovador o que la polarización va a ser tan grande que el Frente Renovador se va a pinchar. ¿Vos cuál crees que va a pasar de las dos? No, nosotros apostamos a que gran parte de la ciudadanía, de que el electorado entienda que el Frente Renovador, desde su origen, tiene pensado hablar de los temas concretos, esta cuestión de los precios. Digo, más allá de que después podemos discutir la forma y demás, pero es un problema real que existe en la sociedad. O sea, nosotros confiamos en que eso es lo que la gente va a entender como propuesta concreta y va a dejar de lado, a ver, lo que nosotros vemos del gobierno es que quiere discutir el pasado y avanza con un optimismo hacia el futuro, pero no habla de presente, porque justamente no le conviene porque el presente, por datos de los organismos oficiales, de Economía, del Ministerio de Trabajo, del INDEC, dicen que hay un presente muy malo fundamentalmente para los sectores populares, por supuesto que hay grupos de poder que ganan y sectores concentrados de la economía que siguen ganando, con el sector financiero, el campo, digo, no todo el campo, sino los grandes jugadores de ese sector. Vos sabés que se ha cuestionado las cosas que apoyó el Frente Renovador, leyes que mandó Macri al Congreso, y ya se está hablando de las leyes que van a llegar después de octubre, y la verdad que no lo ocultan tanto, están hablando del tema del sistema previsional, están hablando del FMI, están hablando de los subsidios... Tengo una pregunta yo, ¿quién ha cuestionado eso? Yo. Bueno, pero entonces cuestionás al Frente para la Victoria también, o acaso los senadores no son del Frente para la Victoria. Yo te estoy haciendo el reportaje a vos. No, 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 pero yo te hago la pregunta, digo, porque es una conversación... Sobre Pichetto yo he opinado varias veces. Bueno, pero todos, ¿qué serían? A ver, a mí me parece... ¿Serían traidores al Frente para la Victoria? Yo digo, ¿por qué? No, no, te hago una pregunta, porque las leyes salen por aprobación del Frente para la Victoria también. Sí, ¿y? No, no, eso, digo, también cuestionás eso, me imagino. Yo cuestiono absolutamente que este endeudamiento que tomó el gobierno está basado en que se le vota el arreglo a los buitres y el endeudamiento que está votado, no es un invento del gobierno. Sí, sí, el endeudamiento, a ver, todos coincidían, de hecho, el Frente para la Victoria presentó un proyecto... El Frente para la Victoria, en la Cámara de Diputados, la gente que sigue a Cristina no apoyó nada de esto, nada apoyó. No apoyó a los jueces de la Corte que acaban de sacar... No, está bien, yo no quiero entrar en esa polémica tampoco. No, vos cambiaste mi pregunta. No, no quiero entrar... No, yo te pregunté, no cambié tu pregunta, pero digo, así como... Yo te pregunté, ¿quién cuestiona al Frente Renovador? Bueno, yo... Bueno, está bien, entonces también cuestionás al Frente para la Victoria. A todos los que votaron esas leyes, absolutamente. Al Frente para la Victoria, por eso, al Frente para la Victoria. ¿Vos creés que Pichetto es del Frente para la Victoria? ¿En serio? No, bueno, pero ¿cuántos senadores hay del Frente para la Victoria? A mí me parece que claramente esa gente no está en el Frente para la Victoria y yo no lo escucho jamás a los senadores diciendo que son del Frente para la Victoria. Pero formalmente son del Frente para la Victoria. ¿Eh? ¿Pichetto es del Frente para la Victoria? Pero formalmente son PJ, Frente para la Victoria. Bueno, quedan estas dos versiones y la gente cree lo que vos... No, 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 pero yo te pregunto, digo, formalmente, ¿qué son? Son peronistas. No tiene senadores el Frente para la Victoria, entonces. Tiene pocos, claro, absolutamente. Bueno, está bien. A ver. Sigamos, sigamos. A vos te gusta esto. Vamos a hacer una cosa. No, 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 no quiero entrar en esta, digo, simplemente te digo, ¿no? Yo creo que ustedes deberían salir ahora a pedir perdón por haber votado a estos jueces que dictaron el 2 por 1. Mirá, yo, ¿qué jueces? Yo salí a repudiar eso. Yo no voté el pago a los fondos buitres, digo, aunque todos consideran que se tenía... ¿Estos jueces salieron con el apoyo, entre otros, del Frente Renovado? Todos se tenían... Todos planteaban el pago, de hecho los candidatos... No, pero te pregunté por el 2 por 1. El Frente Renovado votó a estos dos jueces de la Corte que van a dejar a Stis libre, de Checolán, libre, alteria, costa libre. No solamente repudié el fallo de la Corte, sino que presenté un proyecto en rechazo a esa medida. Entonces yo me hago cargo de lo que hago yo. Yo simplemente te digo, yo no voté el pago a los holdouts, aunque todos consiguieron, de hecho se presentó desde diferentes bloques opositores, diferentes alternativas de pago. Lo que cuestionaban muchos era la forma desventajosa que había para eso, pero todos estaban de acuerdo con que se tenía que pagar. Yo, como pensé que no era la forma, no lo voté. Digo, pero consideramos que eso salió con aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados. El Senado tiene senadores del Frente para la Victoria. Igualmente me parece que es una discusión inconducente, pero yo digo, quiero poner las cosas en su lugar también, porque que haya un sector por ahí más radicalizado de la oposición no quiere decir que otros dejen de ser parte del Frente para la Victoria, sino el Frente para la Victoria es muy chico. ¿Radicalizado es decirle que no va el pago de los fondos? No, más opositor. No, porque de hecho yo... Ahora se queda claro que tenían razón. No, no, yo no te estoy diciendo, yo tampoco voté el pago de los fondos buitres y no estoy de acuerdo y rechacé esto. Lo que digo es que pongamos las cosas en su lugar, porque si no, viste, parece... Yo no ni siquiera pude hacerte la pregunta que van a seguir apoyando a Cambiemos en las leyes que presenten. Porque hasta ahora todas son perjudiciales para los trabajadores. A ver, esa pregunta, digo, es tendenciosa, digo, ¿qué ley voté yo en contra de los trabajadores? Ni con el kirchnerismo... A ver, cuando el kirchnerismo en el 2013 puso... ¿Por qué estás en el Frente Renovador? ...la ley de RT. No, pará, pará. ¿Para qué calificás mis preguntas? No, no, no. Pero yo te estoy hablando de mí. ¿Qué ley voté yo en contra de los trabajadores? Vos estás en el Frente Renovador. Yo te pregunto, ¿el Frente Renovador va a seguir apoyando este tipo de leyes? Bueno, yo no me puedo hacer cargo de todo el Frente Renovador. Digo, el Frente Renovador apoyó determinadas leyes. ¿Qué ley en contra de los trabajadores? Decime. O sea, el Parlamento... ¿Vos creés que el endeudamiento quién lo va a pagar? El Parlamento Nacional, digo, el endeudamiento no viene solamente de este... Digo, no quiero entrar en esa discusión, pero la verdad es que vos me preguntás, ¿qué ley yo voté en contra de los trabajadores? ¿Qué ley? Decime, ¿qué ley yo voté en contra de los trabajadores? Ni con el kirchnerismo... Bueno, entonces yo estoy hablando por mí acá. Yo vengo acá, no vengo a hablar en nombre del Frente Renovador. La pregunta mía fue el Frente de nuevo y ponemos... Roberto, pero vos estás ensañado. ¿Con vos? No sé si conmigo. Se has venido mil veces. No sé si conmigo, bueno, pero es la primera vez digo que... No, no tengo invitados que discutan mi pregunta. No, no, pero yo simplemente... Yo no discuto tu pregunta, pero digo que seamos claros con esto. No, el Frente Renovador apoyó todo lo que era. Si yo te pregunté por el Frente Renovador y vos saliste con que los senadores no eran el Frente para la Victoria, no estábamos hablando de eso. No, yo lo que te dije es, el Frente Renovador, si vos lo cuestionás, también cuestionás el Frente para la Victoria, porque si no las leyes no salen. Hay senadores y... Me lo voy a anotar y... No, pero no quiero que te pongas soberbio, porque es la realidad esta. Si vos decís, el Frente Renovador apoyó, digo, hay un Senado que también tiene, es más, la mayoría del peronismo, Frente para la Victoria, PJ. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? ¿O no es así? ¿No es así qué? ¿No son Frente para la Victoria y PJ en el Senado? No, Pichetto no es el Frente para la Victoria, Facundo. Si querés dejarlo así, dejalo. No, no, no. No te voy a poner en tu boca lo que quieras. No, los 40 senadores... Nadie piensa que... No, los 40 senadores digo yo. Que el Senado es el PJ. ¿Vos los viste con Cristina? ¿Los viste en el PJ? No, está bien, pero no tiene que ver, digo, son formalmente de ese espacio político. Bueno, si vos te sentís justificado en las cosas que votaron, porque las votó Pichetto también... Yo no me siento justificado de nada, yo sé lo que voté... A ver, yo digo, estos dos jueces dejaron libres los genocidas. Que alguien se haga cargo porque alguien los puso ahí... Pero, ¿a quién me facturás eso? Yo estuve en contra, estoy en contra y lo repudié y presenté el proyecto y todo. No voté ni la ley antiterrorista, no voté la ley de ART del kirchnerismo, no voté el pago de los fondos buitre, no voté la ley de ART que salió ahora, que inclusive la acordó la CGT, no la voté tampoco. Entonces digo, yo me hago cargo de lo que voto yo, digo, pero no me facturés cosas que no me corresponden. Y también sé, hacé lo que quieras, en definitiva, digo, no vine a discutir sobre esto, pero simplemente te hice una sugerencia de que seas más objetivo en el análisis. Es una sugerencia. Yo te sugiero que cuando vayas a TN le pidas a los periodistas de TN que sean más objetivos, que la verdad que me tiene podrido eso, de que el único que no sea objetivo soy yo. No, no, yo simplemente digo... Yo soy el que digo las cosas y yo me estoy preparado. Cuando vos me preguntás, Roberto... Yo no te califico. No, no me calificás, pero decís, fue muy cuestionado el Frente Renovador por apoyar y bueno... Me preguntaste por quién y te dije por mí. Bueno. Y yo simplemente decís, entonces cuestioné al Frente para la Victoria en el Senado. Digo, vos estás tranquilo. No, pero no es una cuestión de tranquilidad. Yo digo, alguien se tiene que hacer cargo del voto de la Corte de ayer. Es una sugerencia. Esos tipos los quiso poner Macri por decreto. Eso es totalmente repudiable. Eso es totalmente repudiable y yo lo hice, lo manifesté públicamente y aparte presenté un proyecto en repudio. Digo, y seguramente participaré de la marcha que convocaron los organismos. Seguramente lo haré. Digo, no sé qué hay más de eso. Tampoco los pongo yo a los juicios. Nada más. Muchas gracias, Facundo. Gracias a vos. Poneme de nuevo a la víctima en esta entrevista de Víctor Hugo Morales de Luis Muño, del represor. Poné. ¿Qué ha sentido Gladys frente a esta decisión de la...